Tu eres en mi vida, una canción, tu eres en mi alma, una ilusión Y tú, 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 tú eres mi corazón No puedo, no puedo vivir sin ti, estás en todas partes, dentro de mí Y tú, 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 siempre serás siempre tú Y dirás que no te quiero, tú, tú, que no sufro yo por ti Si eres lo que más anhelo, tú, tú, en mi pobre corazón Tu eres en mi vida, una canción, tú eres en mi alma, una ilusión Y tú, 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 tú eres mi corazón En mi pobre corazón Tú eres en mi vida, una canción, tú eres en mi alma, una ilusión Y tú, 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 tú eres mi corazón Y tú, 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 tú eres mi corazón Y tú, 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 Gracias por ver el video.